Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es las vasculitis retinianas. Es bueno entender que la vasculitis retiniana es un trastorno que puede ser meramente ocular, como también puede deberse a alteraciones sistémicas. El mismo se va a caracterizar por un envainamiento vascular que no siempre es visto a simple fondoscopía. Y necesitamos además de estudios diagnósticos, como es la angiografía, que es el gold standard, para poder identificar estas lesiones. Entonces, en un estudio en el que hablaron acerca, que hubo un acuerdo con los reumatólogos para hablar el mismo idioma acerca de las vasculitis retinianas. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo donde el pronóstico va a depender de los vasos afectados. Lógicamente, no es lo mismo que nada más haya una afectación de vasos periféricos en la cual el paciente no puede ni siquiera darse cuenta y que puede pasar desapercibida como una afectación de los vasos cerca de la mácula, porque como entendemos, estos vasos tienden a fugar, van a causar demamacular y por consiguiente, el paciente se va a dar cuenta de que siente la enfermedad. Entonces, muchas infecciones pueden causar vasculitis retiniana, como la tosoplasmosis, que es bastante común en nuestro medio. También tenemos infecciones por citomegalovirus, por VIH, entre otras. Hay una relación bastante de cerca entre la vasculitis retiniana con uveitis, como la podemos observar en la enfermedad de BKH. El VESHET es la enfermedad reumática que más se asocia a vasculitis retiniana. Hay literaturas que mencionan que hay hasta un 58% de vasculitis en pacientes con VESHET y en literaturas de pacientes asiáticos, esta sube hasta un 84%. La vasculitis sistémica tiene poca correlación con la vasculitis retiniana y cuando lo tienen, la vasculitis retiniana se debe a una reacción de hipersensibilidad a los inmunocomplejos liberados por la vasculitis sistémica. Y el tratamiento va a depender de qué está causando la vasculitis. Entonces, es bueno tener en cuenta que podemos presentar síntomas, síntomas inflamatorios que nos van a hablar de una enfermedad activa, como también vamos a presentar lo que es síntomas no inflamatorios. Y esto es bueno entenderlo desde el principio para saber con qué estamos lidiando. Entonces, dentro de los síntomas inflamatorios vamos a encontrar lo que es la perifebritis, edema de retina, infiltrados retinianos. Pueden ver oclusiones vasculares e isquema retiniana. Esta misma isquema retiniana va a traer consigo neovasos. Esos neovasos pueden sangrar y producir hemorragias vítreas a repetición. Estos neovasos pueden crecer en el iris y formar lo que es glaucoma. También podemos tener arteritis. Y en el libro de Foster describen estos hallazgos, enfermedad inflamatoria como coughing, que en español lo viene traduciendo como si fuera un mango que bordea los vasos. Mientras que dentro de los signos no inflamatorios se va a encontrar lo que es el envainamiento venoso que en la angiografía no va a jugar. Va a haber una presencia, no van a presentar cambios e inflamatorios en el vitrio y este la describe como si fuera el cheating. Entonces, es muy bueno entender que todo tiene un origen. Entonces, todo nació en el año 1852 cuando Badrink describió varias hemorragias vítreas y retiniana secundaria a una descompensación vascular. Más tarde, en el 1873, Peirce realizó exámenes histológicos de una periflevitis en una tuberculosis ocular. En el 1888, en el 1880, Henry Eales describió la primera serie de casos de epistasi, constipación y hemorragias vítreas recurrente y este descartó cualquier otra alteración sistémica como era diabetes mielitus o desgracia sanguínea. Y en el 1887 es que nace ya el término de vasculitis retiniana con Oliver Watworth, el cual describió a un masculino de 29 años de edad con hemorragias vítreas que no permitía la virtualización del fondo de ojo en un ojo y parches de perivasculitis en la periferia del ojo contralateral. Epidemiológicamente hablando, podemos decir que dos de cada 100 habitantes de dos de cada 100.000 habitantes van a presentar vasculitis retiniana y esto representa el 13% de todas las uveitis. Es más común entre un paciente de entre 15 y 40 años femeninas y como ya hemos mencionado, la enfermedad de Bechet es la que más se asocia a vasculitis retiniana en un 53.9%. Dentro de las características clínicas vamos a tener pacientes que nos van a referir sintomatologías de disminución de la agudeza visual indolora, que puede ser paulatina o súbita, van a presentar escotomas si estos pacientes presentan hemorragias intratreptinianas, pueden quejarse de flotadores si tienen hemorragias vítreas o vitreitis, pueden hablar de que tienen alteraciones sistémicas como úlceras orogeritales, artritis, trascutáneo, trombosis o algunas sintomatologías respiratorias y neurológicas si se asocia a otro trastorno sistémico. Dentro de los signos que podemos nosotros observar, vamos a ver que pueden presentar tanto uveitis anterior, intermedia y posterior, pueden presentar escleritis, infiltrados vítreos, las bolas de nieve en la retina periférica, desprendimiento de vítreo posterior, va a estar el característico envainamiento vascular, pueden presentar hemorragias intratreptinianas, hemovitrio, oclusiones vasculares, neovascularizaciones, atroces del EPR y edema macular sistóidea. La angiografía, que es el estudio Gold Standard, nos va a mostrar lo que es la típica fuga capilar difusa. Podemos ver la isquemia macular, pero la isquemia macular también la podemos observar ahora con el advenimiento del OCTA. Vamos a ver una tensión tardía de los vasos retinianos, un cierre capilar y no perfusión, y también podemos ver fuga profusa de los neovasos. Ese es un ejemplo de un paciente en el cual presentaba estas manchas hipopigmentadas en toda su retina de su ojo derecho y muy sutiles en la retina de su ojo izquierdo. Aquí podemos observar en la flecha negra gruesa como presentaba lo que eran manchas algodonosas y lo que lucía aquí con la flecha de las rayas discontinuas, edema macular sistóidea. Cuando se les realiza la OCT se observa el edema macular y se puede observar aquí lo que fuere un desprendimiento de retina ceroso. Pero lo que más llama la atención es que este paciente cuando se le realizó la angiografía nos encontramos con toda esta reacción, con toda esta hipermeabilidad vascular que no es vista, simple vista en la fondoscopía, sino que sale a relucir cuando le hacemos la angiografía. Por eso es muy importante, entre las dos pechas, siempre a tus pacientes se les suba angio. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a observar lo que es la retinopatía diabética, enfermedad de COTS, amiloidosis, entre otras. Entonces, para entrar un poquito en el tema vamos a hablar ahora de lo que son las vasculitis retinianas que son meramente asociadas a enfermedades oculares. Dentro de ellas vamos a tener la vasculitis retiniana idiopática que se va a caracterizar por envainamiento vascular y vitreitis. En esta no hay que hacer un sistémico tan grande, pero siempre es bueno descartar cualquier otra patología realizando hemogramas, seritos de alimentación, PPD, serología de sífilis y radiografía de tórax. Entonces, el 59% de estos pacientes a futuro pueden desarrollar una enfermedad sistémica y eso es bastante importante porque son pacientes que van a responder bastante bien a los esteroides, pero eso no quiere decir que ya son pacientes que están sanos, son pacientes que hay que darle seguimiento en conjunto con un médico internista por si en algún futuro desarrollan alguna enfermedad. Y de estos 59%, el 50% de estos van a presentar un evento vascular mayor, como un acerberto. En caso de que sospechemos de que el paciente se asocia al lupus eristematoso sistémico o enfermedad de Weniger, es muy bueno descartarlo con ana y anca. La enfermedad de EALS es otra vasculitis que se va a caracterizar por una perifrevitis de las vélulas periféricas con oclusión vascular. Esta va a presentar inflamación de la coroides cerca del área afectada puede tener neovascularización, hemovitro y desprendimiento de retinas reaccionales. Es más común en masculinos entre 30 y 40 años de edad y es una infectología bastante común en India, Pakistán y Afganistán con una incidencia de 1 cada 200 habitantes. Se dice que esta enfermedad se debe a una reacción de hipersensibilidad al mycobacterium tuberculosis. No es que la enfermedad de EALS es causada por una tuberculosis ocular, no. Es causada por una hipersensibilidad a los inmunos complejos del mycobacterium tuberculosis que se encuentra sistémicamente. También podemos observar lo que es el IRVAN, que es la vasculitis retiniana idiopática, aneurismas y nororretinitis. Como su nombre lo dice, se va a caracterizar por una dilatación aneurismática de la retina y de las arteriolas del nervio óptico. Es más común en mujeres dentro de su tercera y su cuarta década de la vida. Va a mostrar afectaciones de los vasos coroideos. Puede presentar una retinopatía exudativa y no perfusión capilar. Y también se pueden observar neovascularizaciones y hemovitrios a repeticiones. Estos pacientes, si presentan esas neovascularizaciones, es bueno tratarlos con PRP o con anti-BGF. Y van a responder bastante bien al infliximab, pero le va a ir muy mal con los esteroides. Y eso hay que tenerlo en cuenta, inclusive para el diagnóstico. Otra patología es la eridociclitis bilateral con capilaritis retiniana. Es una patología bastante extraña. La última serie de casos que encontré fue publicada en el 1996 por Matsuo. Y es una enfermedad del niño. Se ven en pacientes de 9 a 17 años de edad que van a presentar ojos rojos y fotofobia. Se caracteriza por una oveitis granulomatosa bilateral y capilaritis retiniana. Van a presentar edema de la retina en forma de nube. Y en la angiografía van a ser muy característica las fugas capilares retiniana. Y van a ver acúmulos en el área afectada. Entonces, aquí podemos ver esas fugas de los capilares que dan esa apariencia de retina en nube. Esta tiene la salvedad de que no se van a observar fugas en las arteriolas ni en las vénulas, sino en los capilares. Y se van a asociar a HLA-DR6 y a HLA-CW7. También tenemos otra patología bastante extraña, que es la vasculitis retiniana hemorrágica multifocal aguda. El último reporte que vi fue una presentación de un caso en un niño presentado por Malik y Graham en el 2016. Y en el 1988 se presentó por primera vez con una serie de casos de 7 casos. Se va a caracterizar por una pérdida bilateral de la visión aguda, vasculitis retiniana, hemorragias retinianas, como podemos ver en la imagen, y filtraros retinianos posteriores, vitreitis y papilitis. El diagnóstico es meramente clínico y de oclusión. Y van a responder bastante bien a la premisolona. Y en aquellos pacientes que desarrollan una isquema retiniana grosera, es bueno darle su panfotocoagulación. También tenemos el angitis de rama gelada, que más que una patología es un signo clínico, que se va a presentar como un envainamiento vascular exagerado. Va a ocurrir en sarcoidosis, enfermedades infecciosas o neuoplásticas, y se va a caracterizar por una disminución de la gruesa visual, celularidad en cámara anterior y vitreo. Y es más común en pacientes jóvenes y pueden presentar alteraciones en las arterias también. Estas van a responder bastante bien a los esteroides sistémicos y mejoran de dos a tres semanas. Siguiendo con las patologías extrañas, tenemos a la oclusión de ramas arterial retinianas recurrentes idiopáticas. Esto se ve en pacientes de edad media con oclusiones de ramas arteriales recurrentes. No van a presentar enfermedad inflamatoria o embólica de base. Y en la angiografía nos vamos a observar un envainamiento perialterial focal con múltiples segmentos de extinción arterial oral, como vemos aquí. Los vasos tiñen como en segmento, áreas no tiñen, tiñen en segmento y así. Se pueden asociar con neovascularización y áreas de isquemia, y en caso de que esto ocurra hay que darle láser. Y también puede presentar signos cerebrales, como son cefaleas, tiritus, vértigo y soldera transitoria, los que nos habla de que tú puedes ser también una microgeopatía cerebral. La uveitis intermedia sin parsplanitis ya son patologías más comunes. Se van a caracterizar por exudados de la pars planas, que estos exudados están compuestos por vitrio colapsados, vasos sanguíneos, tejido glial e infiltrados linfocitarios. Esta vasculitis se va a observar en un 28% en los pacientes con parsplanitis y puede ser secundario a una bartonella o a un granuloma anular. Otras enfermedades oculares que nos van a presentar trastornos de vasculitis van a ser la corioretinopatía de Billshot, la oftalmía simpática, que va a tener alteraciones en la coroides, y el bocoyana guiarada, que en ciertos pacientes podemos observar vasculitis también asociadas. Entonces vamos a entrar ahora a hablar acerca de lo que son las vasculitis retinianas como manifestaciones de enfermedades neurológicas. Vamos a hablar acerca de lo que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se puede presentar como una iritis, uveitis intermedia, uveitis posterior, periflevitis o neuritis ópticas. El 25% de los pacientes van a presentar lo que es infiltrados aquí, perivasculares y edema de los vasos, como podemos ver en esta área. El 15% van a presentar una vasculitis totalmente asintomática porque es más periférica y solamente un 25% va a ser asintomática. También tenemos lo que es el síndrome de Susack, que va a afectar el cerebro, el oído interno y la retina. Va a ocurrir en mujeres entre 16 y 58 años de edad. Se va a caracterizar por carecer de opacidad y celularidad vítrea. En la angiografía vamos a ver múltiples obscuruciones arteriales retinianas con tinción de la pared vascular y no se va a evidenciar vasculitis o material embólico alrededor de los vasos. También a estos pacientes siempre hay que hacerle sus resonancias magnéticas porque vamos a encontrar lesiones multifocales subatentoriales y van a ver involucro de lo que es el cuerpo calloso. La angitis del sistema nervioso central aislada es una vasculitis retiniana oclusiva. Puede afectar todos los grupos de edad. Se caracteriza por una inflamación granulomatosa de los vasos intracerebrales y los vasos lentomaringeos. Y esta inflamación va a ocurrir de estos vasos y se van a producir estos procesos isquémicos como podemos ver aquí. Su inmunopatología aún no está específica y se va a asociar mucho a los linfomas manignos o infecciones pulvalizadas óster. Entrando ahora en lo que son las vasculitis retinianas en asociación con enfermedades autoinmunes sistémicas, vamos a hablar de lo que es la sarcoidosis, que va a tener un involucro ocular de un 25 a un 50%. Se va a caracterizar, como vemos en la imagen, por una periflevitis y el involucro de los vasos también va a ser discontinuo, como vemos acá. Las uveitis van a ser intermedias con sudación en la pasplana e infiltrados en el vitrio. Van a ser los signos más característicos de presentación. Y en estadios agudos pueden presentar hemorragias retinianas y edema de la misma. Y van muy bien con la periflelorona sistémica. La enfermedad de Bechet es una alteración sistémica que va a caracterizarse por ulceración urogeritales, lesiones en la piel e inflamación ocular. En el paciente se puede confundir con una endoestalmitis porque va a presentar lo que es el hipopio en hidociclitis en un dortecio de los pacientes. Va a tener atrofia de nervio óptico, patologías coloretinianas y del EPR, embainamiento vascular y vitreitis crónica, como vemos aquí. Y va a presentar oclusiones vasculares a repetición. La enfermedad de Berger es una enfermedad vascular inflamatoria obliterante, es más común en fumadores masculinos. Y lo que va a haber es una infiltración de los vasos por neutrófilos y linfocitos. Esta enfermedad se va a caracterizar por recaídas recurrentes y esas recaídas van a tener episodios paroxísticos de dolor, cianosis y gangrena. La fase prodrómica es meramente ocular y se va a observar una alteritis obliterante con trombosis. En las enfermedades intestinales inflamatorias, solamente se observa en un 10% de estos pacientes. La uveitis va a ocurrir en un 2 a un 9% y el 11% va a tener lo que es una vasculitis retiniana. Puede afectar tanto las arterias como las venas y suelen ser bastante agresivas y causan mucha isquemia. Su tratamiento básicamente con córtico esteroide sistémico y ciclofosfamida. Las enfermedades reumatoideas van a estar asociadas a lo que es la artritis reumatoidea, que es la enfermedad más común en adultos que afecta a un 1 o un 2% de la población. Y por angiografía se va a observar lo que son las fugas angiográficas. También vamos a presentar lo que es la uveitis asociada a la HLA-B27. Esta va a tener una iritis aguda y esa es su manifestación más común. Y en algunos pacientes van a presentar lo que son las vasculitis con múltiples infartos retinianos, hemorragias intrasretinianas, edema de papila, vitreitis y edema macular. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es las vasculitis retinianas en vasculopatía sistémica. Vamos a tener lo que es en el lupus eritematoso sistémico. Gracias a Dios la vasculopatía nada más ocurre en un 7.5% de los pacientes que están controlados y suele ser bastante agresiva. La mitad de los pacientes quedan con agudizas visuales menores de 20 a 200. Van a tener muchísimas manchas algodonosas, que es el signo clínico más característico, acompañada de dilatación arterial. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque en una retinopatía hipertensiva, por ejemplo, vamos a presentar manchas algodonosas pero dilatación de las venas. En este caso va a ser manchas algodonosas con dilatación de las arterias. Y si los anticuerpos antifosfolípidos están elevados, va a ocurrir una enfermedad vasoclusiva. También tenemos lo que es la vasculitis asociada a ANCA. Esta enfermedad oftálmica se presenta de un 8 o un 16%. Va a afectar la órbita causando proptosis. El segmento anterior causando esclerocratitis necrotizante. La vitreitis y la vasculitis del nervio óptico son infrecuentes. Y los pacientes con vasculitis positiva ANCA tienen 2.75% más probabilidades de morir. También vamos a tener lo que es la puerteritis nodosa, que va a presentar diversos tipos de manifestaciones dependiendo del lugar donde se encuentra la vasculitis, como todas las vasculitis. Ocurre una inflamación diseminada que involucra las arterias de mediano y pequeño calibre. Comúnmente va a afectar órganos como el corazón, los riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Y el involucro ocular ocurre de un 10 a un 20% y lo que más afecta es la coroides. La policonditis recurrente se va a caracterizar de episodios inflamatorios que involucran los cartílagos de la nariz, la oreja, la laringe y la tráquea. Y por lo tanto, lo que más va a afectar es la pieesclera y la esclera. Y la vasculitis retiniana solamente ocurre en un 9% de los pacientes. Entonces, las vasculitis retiniana asociadas con infecciones son las más comunes, son las que más conocemos. Tenemos la tuberculosis que se va a caracterizar por una coroiditis y una pelifrebitis. Y esta debe ser tratada antes de instaurar el esteroide con sus drogas anti-TB. Dos semanas. Luego de que el paciente tiene dos semanas con sus drogas anti-TB, se le puede instaurar el esteroide. La sífilis se va a caracterizar por una vitreitis con corioretinitis, oclusiones vasculares, vasculitis retiniana, neurorretinitis, neuritis óptica, membrana neovascular escoroidea y desprendimiento retinaceroso. La arteritis es lo más característico. Y estos van a responder muy bien a la penicilina acuosa intravenosa. Ellos, cuando se les comienza el tratamiento de penicilina intravenosa, van a hacer lo que es una reacción de Hirschheimer, en la cual se va a caracterizar por un empeoramiento de la uveitis. Hay que seguir dando su tratamiento y eventualmente esa va a bajar. También vamos a tener lo que es la enfermedad de Lyme, que va a ocurrir en la fase de diseminación y en la fase crónica. Y lo que se va a caracterizar es por una parsplanitis acompañada de vitreitis, coroiditis, desprendimiento retinaceroso y oclusiones vasculares. Y esta se trata con doxiciclina y sextiazona. Y en los niños se va a tratar con amoxicilina y sextiazona. También tenemos lo que es la enfermedad de Wippo, que es una uveitis, vasculitis retiniana, hemorragia retiniana, va a haber no perfusión capilar, hemovitio y papiledema. Y su tratamiento va a ser con trastiquilina oral o con cronaspelicol intravenoso. También dentro de la bacteriana vamos a contar con lo que es la brucelosis, que además de los trastornos uveíticos, la retinitis y la corretinitis, van a ser pacientes con fiebre, fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal y altragia. La riqueziosis se va a caracterizar por uveitis y vasculitis retiniana y se van a observar erosiones en toda la mucosa. Y unas alteraciones cutáneas en la piel, como muchas manchas rojizas, que a esta se le llama erosión en fiebre maculosa. La Bartonella Genselae va a ocasionar linfadenopatías crónicas regionales, el síndrome de Parinot, y va a tener lo que es neurretinitis, neuritis óptica, uveitis, retinitis y colitis focal. Y dentro de las infecciones por el estretococo, vamos a observar uveitis posteriores, vasculitis retiniana, van a tener títulos elevados de antiestretolizina O y de anti-de-soxigribunucleasa. Y van a responder muy bien a las penicilinas y corticoesteroides sistémicos. Dentro de los protosoarios vamos a tener a nuestra estrella, que es la toxoplasmosis. Creo que no hay que hablar mucho de ella. Se va a caracterizar por un envainamiento perivascular. Van a hacer reacciones de hipersensibilidad tipo 3, en la cual es una reacción hacia los antígenos de la misma tuberculosis. Van a verse unos mangos, o sea, la vasculitis van a hacer, toda esa área de envainamiento vascular se va a deber a células mononucleares. Y pueden hacer perialteritis, y es la famosa alteritis de quirelesis, que ya hablamos de ello cuando dimos la clase de la toxoplasmosis. Dentro de las virales están lo que es el Epstein-Barr virus, que va a ocurrir en el 90% de la población, pero solamente algunos van a tener las manifestaciones sistémicas. Y cuando la tienen, van a tener lo que es vasculitis de tiniana y de cosir de tiniana aguda. Está también el citomegalovirus, que va a tener lesiones necróticas blancas esponjosas a lo largo de todas las arcadas vasculares, acompañado de hemorragia. Y le gustan mucho las arcadas hacia dirección a la mácula. Y estos mismos van a tener infiltración neutrófila y perivascular. Vamos a tener el herpes, que el herpes se va a caracterizar por una retinitis necrotizante con vasculitis oclusiva y hemorragia. Y esta va a ser una lecrosis de tiniana externa con predilección a las retinas periféricas. El VIH, del cual nos va a hablar más extensamente nuestra compañera Jaroni la semana que viene en su clase, se asocia a microvasculopatías con manchas algodonosas y hemorragia y a vasculitis oclusiva. Dentro de las vasculitis de tiniana secundaria en malignidad, vamos a tener lo que son las retinopatías asociadas a cáncer. Se van a asociar más a cáncer pulmonar de células pequeñas y a cáncer de mama. Se van a caracterizar por disminución de la agudiza visual, ceguera nocturna y atenuación vascular. Y dentro de la angiografía vamos a tener la típica envainación vascular y la obtención, y suele ser una reacción autoinmune. Los linfomas intraoculares se van a asociar más a los linfomas no-Hotkins de células B. Es muy característico en adultos mayores de 60 años con uveitis crónicas que no responden a esteroides y no mejoran. Van a presentar placas retinianas y filtrados retinianos y hemorragias. Pueden tener vitreitis, envainamiento vascular y exudados perivasculares. Y lamentablemente, después que tienen todas esas alteraciones, su supervivencia a un año es solamente de un 21%. Y dentro de la leucemia aguda, vamos a tener lo que es el envainamiento retiniano y la vasculitis de rama helada. Entonces, de todas estas vasculitis, las complicaciones más comunes van a ser una neovascularización de un 15 a 20%. Y estas van a ocurrir debido a la isquemia retiniana que hay. También puede ocurrir isquemia macular, glaucoma secundario, o sea, pueden ser o glaucoma neovascular o glaucoma disecundario, enmovilidad por la misma neovasso que va a seguir sangrando, desprendimientos retinas que pueden ser serosos o traccionales. Y, como ya hablé, pueden presentar a largo plazo morbilidades sistémicas. Entonces, dentro de la fisiopatología, que siento que es la parte más importante, es bueno destacar que los pacientes que presentan enfermedades inflamatorias sistémicas pueden desarrollar vasculitis retiniana por presentar inmunocomplejos circundantes. Entonces, esta autoinmunidad no va a ser específica de órganos y va a ser más debido a una función anormal de las células inflamatorias. Entonces, se dice que la causa de vasculitis retiniana idiopática es probablemente un trastorno de inmunidad celular, en la cual se van a formar células T que van a ser autoreactivas. Estas células tienen que atravesar el entotelio vascular, por lo que hacen la hiperprimabilidad, y van a causar inflamación, daño y daños en el tejido celular y edema. Estos linfocitos suelen ser por lo regular. Linfocitos TCD4, algunos macrófagos, y es muy raro que se encuentren los neutrófilos, o en algunas patologías ni siquiera suelen estar presentes. La respuesta inmune innata va a jugar una función crucial en la activación de la respuesta inflamatoria. La unión de los Tor-Lyce Receptor, que son los TLR, a varias moléculas asociadas a los patógenos microbianos, van a llevar a una rápida activación del endotelio vascular, y esto va a llevar a una liberación de las citoquinas, como la INF, alfa y beta, y a un aumento de la regulación de la molécula de adhesión. Para producirse la vasculitis, estos linfocitos circundantes se deben de reclusar en el sitio de la inflamación, como en todas las procesos inflamatorios del cuerpo, atándose a la molécula de selectina, como podemos ver aquí en la imagen. Van a ver dos moléculas, que son la L-selectina, que va a actuar con los carbohidratos que se van a encontrar aquí, cerca del endotelio, y estos van a estar involucrados en el tráfico del nódulo linfático hasta esta área de la... O sea, que sigan llegando más células inflamatorias hacia esta área. El endotelio va cuando se activa, el endotelio vascular, que llegan y se adhieren aquí, estos linfocitos, entonces van a comenzar a liberar lo que es la P-selectina, que ocurre cuando ya se activa el endotelio. Y van a comenzar a liberar los factores como lo que son el LFA1 y el ICAM, que van a hacer que todas estas células linfocíticas se adhieran a la pared del endotelio. Entonces, a partir de aquí, esto lo que necesitan es comenzar a migrar a través de las células endoteliales, como podemos ver aquí. Entonces, luego van a pasar a través del endotelio vascular y los linfocitos van a perder la enzima de la unión de la L-selectina, que fue la que mantuvo que se mantuvieran pegadas hacia el endotelio. Y esto van a comenzar a formar lo que son las integrinas B. Entonces, van a comenzar a formarse los receptores de BLA4, que son los receptores de acción tardía, van a permitir que pasen y van a permitir que estos se vayan adhierendo a la pared vascular aquí en la matriz E tracelular. Y cuando todos estos linfocitos comienzan a adherirse a la matriz E tracelular, entonces lo que vamos a ver como la formación del empainamiento vascular característico que se ve en estos pacientes. Esto es importante porque sabiendo esto, es lo que vamos a tomar en cuenta lo que es el tratamiento de las patologías. Si la vasculitis no está afectando la visión, no es bastante agresiva, y no muestra cambios isquémicos, se pueden simplemente observar. En dado caso de que comience a molestar, a causar alteraciones, o que el paciente tenga la disminución de la acudeza visual, se pueden tratar con medicamentos, como son los medicamentos de primera línea, que son los corticoesteroides, se dan de 80 miligramos de pernisolona cuatro veces al día, o sea, por cuatro semanas, perdón, luego se baja a 60 miligramos, por cuatro semanas más, luego a 40 miligramos, por un mes, y así se va manteniendo. También podemos trabajar con los inmunosupresores en caso de que el paciente no responda a corticoesteroides, y lo que se da en la ciclosporina, que se da de 2.5 a 5 miligramos por kilogramos por día, por dos semanas. En caso de que tampoco responda, o en caso de que le queramos dejar al paciente una terapia de mantenimiento, llegan aquí lo que son los inmunoreguladores, que son la panacea universal en la actualidad. Vamos a presentar lo que es el docilizumab, el inflixumab, que es el que en todos los artículos que he leído es el que más se usa, es el rituzumab y el adalizmubab, que también es de los que más se están usando. El inflixumab se va a usar en dosis orales de 5 miligramos por kilogramos de peso, se va a dar cada dos semanas, o sea, se da una dosis de esta semana, a las dos semanas se da otra dosis, a las dos semanas se da otra dosis, y todo esto por seis semanas. Y el adalizmubab se va a dar subcutáneos cada dos semanas, 40 miligramos. En conclusión, para el tratamiento hay que entender en qué estadio estamos luchando para saber más o menos qué le vamos a dar. Si estamos encontrando una enfermedad de un estadio agudo, pues le vamos a dar prednisolona, o le vamos a dar un bombazo de metilprednisolona intravenoso. En dado que queramos hacer un control a largo plazo, entonces ahí se le van a dar unas bajas dosis de inmunomoduladores con antimetabolitos o inhibidores de la señal de las células T, porque como ya hablamos, todo el que causa el problema aquí son las células T, CD4. Y en dado caso de que esto no sea suficiente y necesitemos hacer un control adicional, entonces se les va a colocar modificadores de la respuesta biológica. En conclusión, es bueno tener en cuenta este cuadro, porque nos va a guiar más al diagnóstico. Entonces, de las arteritis primarias nos van a causar la arteritis, el lupus, la polioarteritis nodosa, el sífilis, la tosoplasmosis, el espervirus o la varicera zóster, el IRVAN, el short stroke y el SUSAC. Dentro de las flevitis primarias vamos a tener la sarcoidosis, esclerosis múltiples, la parsplanitis, la enfermedad de Bechet, la coronarretinopatía de Virchot, el VIH y el IOS. Y que nos van a presentar tanto arteritis como flevitis, vamos a tener lo que es la policondritis recurrente, la polianjitis con granulomatosis, la enfermedad de Crohn y las inflamaciones y la colitis ulterativa, la anjitis de rama gelada y la tuberculosis. Entonces, además de todos los artículos que les mencioné, también me guié de estos tres libros que son bastante buenos y creo que están en la biblioteca de todos retinólogos. Y muchísimas gracias. ¡Wow, Mayelin! ¡Un maratón! Sí, no quería que me faltara nada en realidad. No, no, podía faltar. Pero a ver, ya que has hecho la revisión y tú conoces ya por experiencia lo que con más frecuencia se presenta en el hospital. Dime lo que es, digamos, las primeras cinco causas más comunes que tú has visto en el ejercicio en el hospital. Yo diría que la principal de todas es la toxoplasmosis, obviamente, la vemos a cada rato. También nos hemos acercado mucho con lo que es, o no sé si es que tenemos una ola en el hospital, de retinitis por balicera zóster, por hepervirus simple, el VIH y la tuberculosis. ¿Ya no ven tanta sífilis? No, no hemos visto tanta sífilis. Yo siento que la disminución de la sífilis en nuestro país se debe a que todo el que tiene un problema en la garganta, todo el que se levanta con una picación de garganta va y se pone un bombazo de penicilina como que un café en la mañana. Entonces creo que esta mala práctica ha llevado a que nuestra población no se vean tantos casos de sífilis. Además de que para que podamos encontrar vasculitis retiniana por sífilis, ya es más común en sífilis terciaria, y no creo que, o sea, en mi experiencia no he visto la primera. Sabes que uno usa mucho el diagnóstico de IOS, y yo recuerdo que Gas lo usaba como, él le llamaba el wastebasket, era el zafacón, y decía que usaba el IOS solamente por exclusión, pero más recientemente como que ha habido más definición de lo que es el IOS, y ya no se usa por descarte, es decir, para yo hacer el diagnóstico de IOS como residente, yo tenía que hacer la STABS, tenía que buscar histoplasmosis, descartar la inglesis, hacer la prueba de tuberculosis, y después de que yo descartaba sarcoidosis, lupus, cuántas cosas más, y no encontraba nada positivo, entonces le llamábamos la vasculitis de IOS. ¿Cómo tú procedes ahora? Es lo mismo, doctor. Honestamente, hasta para instaurar el tratamiento, nosotros, aunque tengamos las fechas muy fuertes, tratamos de siempre realizar los estudios serológicos del lugar para descartar cualquier tipo de patología. Un ejemplo que me marcó mucho fue un paciente que se estuvo tratando como una tosoplasmosis ocular, cuando se le instauró el tratamiento por esteroide, el paciente parece que comenzó a empeorar, e investigándolos bien, ahora mismo sospechamos de una prueba de tuberculosis ocular. Entonces, el manejo es muy distinto, porque tú le estás dando un inmunosupresor, que es el esteroide, a una patología que no debe de dársela. Entonces, creo que por eso en el hospital nos cuidamos mucho, y tratamos de siempre hacerle su serología del lugar y descartar todo antes de iniciar tratamiento. Y ojo, que la PPD puede ser negativa por seis meses y todavía tener tuberculosis. Bien, nosotros, dentro de las cosas que tú mencionaste, hay algunas que nosotros simple y sencillamente nunca vemos en nuestros medios. De verdad que sí, porque no hay enfermedad de Lyme. Sin embargo, en República Dominicana hay brucelosis. Y bastante, no es que es poca, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué no vemos más de...? Pero la verdad, te digo, yo no recuerdo que nadie nunca haya hecho una prueba de brucelosis en un paciente en el hospital. Nunca, doctor, y honestamente, tampoco nunca he visto... He tenido la sospecha de una. Pero sí es cierto de que tenemos incidencia de brucelosis en el país. Bueno, entonces ahí vienen los virus, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hacía la rotación de pediatría hace unos añitos, que se hizo una investigación de qué tan frecuente era el citomegalovirus. Óyeme, y el 67% de los niños cuando nacen por parte vaginal adquieren el citomegalovirus. Es decir que, cuando tú dices que el 99% es todo el mundo que tiene citomegalovirus. Y la única razón por la cual no lo expresamos es porque tenemos un sistema inmunológico competente. ¿Qué pasa? Cuando bajamos los niveles, pues ahí viene el problema. Y aparte del HIV, ¿qué tú has leído acerca de aquellas epidemias con zika, chikungunya y otras cosas? Yo sé que ellas destapaban el herpes en la córnea, pero ¿hubo alguna publicación acerca de lo que podía afectar la retina? No, honestamente sí estuve buscando de alteraciones por zika, por dengue o por enfermedades que fueran más comunes en nuestro país. Lo que suelen dar es más neuritis óptica y suelen dar retinitis, más que vasculitis. Pero sí hacen trastornos retinianos bastante importantes y siento que es bueno tenerlo en cuenta a la hora de tratar a un paciente. Porque en nuestro país es bastante común el dengue y es bastante común la zika. Y hubo una época de mucha zika. Y muchos bebés que nacieron con su microcefalia por zika. Y creo que la doctora Corona tiene una lista bien larga de pacientes en que ya has seguido de zika a largo plazo con sus neuropatías ópticas. Muy bien. Disculpe, doctor Valle. La doctora Corona tiene un comentario. No sé si quieren aprovechar ahora. Claro, hágale. Hola, Mayelin. Excelente tu clase. Me gustó mucho. Muchas gracias. Mayelin, déjame compartirlo para que se vea. ¿Cómo? No, déjame, Mayelin. Bueno, entonces, sí tengo mucho cliente contestando a lo del doctor Valle de pacientes que han tenido dengue y han tenido zika, pero como dice Mayelin, es más retinitis y neuritis óptica infecciosa. En los niños, que tengo muchos niños que han tenido zika congénito, tienen la cicatriz macular característica. Y la mayoría lo que tienen es microcefalia o trastornos de formación encefálica. Algunos que no tienen la microcefalia tienen, por ejemplo, displaza ceto óptica y eso. Esas son las manifestaciones que hemos visto en el hospital por el zika. Entonces, a Mayelin le iba a comentar que en el tratamiento, ella pone el tratamiento, pero pudiera confundirse uno. Y sí, son estos tratamientos los que se usan, pero una vez que tenemos el diagnóstico primario, porque debemos tratar la enfermedad primaria, y luego dar los inmunosupresores, inmunorreguladores y todo eso. Por ejemplo, una vasculitis que no piensan mucho y que estuvimos hablando el lunes, Mayelin, es la esclerosis múltiple, que es una vasculitis en retina media periferia. Y también las parsplanitis. Yo he visto, tuve una paciente con una parsplanitis bilateral que había paseado casi todos los retinólogos del país y a ninguno se le ocurrió indicarle una resonancia con galolimia. Hay una esclerosis múltiple que tenga la niña de 19 años, y una jovencita. O sea, que esas son cosas que hay que pensar. Y mal haríamos nosotros en ver una vasculitis media, de periferia media, y darle esteroide bioral si tenemos una esclerosis múltiple. Porque la vamos a empeorar a largo plazo. Y otra cosa, cuando tú te referías, hay que otro punto aclarar. Cuando tú decías, el síndrome de Parinó es la conjuntivitis óculo-glandular de Parinó. Porque el síndrome de Parinó per se es el síndrome neurológico aquel, cuando hay una compresión a nivel de tallo, que hacen el nystagmus de restricción y todo eso. Cuando tú dices síndrome de Parinó, no es el Parinó neurológico que vemos con trastorno de la motilidad ocular, sino la conjuntivitis óculo-glandular de Parinó. Exacto. Y doctora, gracias por la salvedad, porque vi un artículo bastante interesante acerca de la incidencia de esclerosis múltiple en pacientes con vasculitis idiopática. Y es increíble la tasa tan alta que hay de pacientes que cinco, diez años después hacen esclerosis múltiple. Entonces entiendo que es bueno que sus pacientes tengan su seguimiento en conjunto, porque definitivamente el que haga una vasculitis nos habla de que hay otro trastorno en general en el cuerpo, aun cuando sean idiopáticas. Y en cuanto a la brucelosis, doctor Valle, yo que soy de campo, yo recuerdo que cuando estaba en Mencía, hacían como jornadas de vacunación para el ganado, por lo menos una vez al año. Yo no sé si eso se hace ahora, pero lo hacían con mucha frecuencia, como una vez al año, cada dos años, vacunaban a las vacas contra la brucelosis, justo para evitar luego el contagio a través de la leche o de carne contaminada. Bueno, también hay que entender que esta es una generación que nació con la leche rica, ¿no? Ya la pasteurización de la leche es algo, yo diría el 100% de lo que se consume. Pero en nuestra niñez, uno esperaba que llegara el bidón de leche a la ciudad o al pueblo y todo el mundo iba a buscar cuántas botellas tenía que buscar para el consumo del hogar. Y esa leche llegaba de la ubre al bidón, del bidón a la casa, ¿no? Y supuestamente todo el mundo tenía que hervirla. Y era el consejo que se le daban a todos los hogares. Oye, hervir la leche era 30 minutos hirviendo la leche para lograr el que se pasteurizar, se esterilizar en este caso. Y eso era algo que tú sabes muy bien que en la mayoría de los casos, por la escasez de estufas y qué más no se hacían. De manera que la prevalencia de brucelosis de aquella época era altísima. Pero todavía nosotros tenemos un problema con regiones como Pimentel, Castillo, que hacen mucho queso de hojas. Y esa leche, olvídate, que no llegó a pasteurizarse. Y ojo con eso, porque nadie controla el origen de esas cosas. Y todavía tenemos brucelosis. Así que tengan cuidado con el consumo ese. Y tan rico que puede ser el queso de hojas, el queso blanco, queso crema, pero hay que saber de dónde viene. La doctora Váez quiere también hacer algún comentario. Doctora Váez puede quitarle, abrir su micrófono. Buenas tardes a todos. Maya, excelente clase. Me encantó. Muy detallada, muy buena clasificación. Quiero agregar, iba a pedir la palabra antes de que la doctora Corona hablara y iba a agregar lo mismo que ya mencionó del tratamiento. Esta patología de la vasculitis necesita y amerita como un screen detallado para tú poder llegar y descubrir cuál de todas te está dando la vasculitis. A veces cometemos el error de dar tratamiento antes de descartar. Y es un fallo porque como tú bien clasificaste, tú tienes bacterias que te causan vasculitis y no necesariamente es una sífilis. Entonces, hay que tratar de screenarlos bien. Estos pacientes hay que mandarle de todo. Así como acaba de decir el doctor, hay que descartar brusel, hay que descartar todas las cosas que a veces no son tan comunes o que no creemos tan comunes en nuestro medio. Hay que clasificar bien cuando tú tienes una oveitis asociada a la vasculitis porque se te puede superponer y pensar que estás ante un cuadro meramente uveítico y no lo es o viceversa, un cuadro meramente de vasculitis y no, es una oveitis intermedia que te está provocando una inflamación vascular. Entonces, hay que abrir los ojos. Nosotros somos retinólogos en su mayoría, tenemos que saber un poco de uveitis porque en nuestro país no son tanto los uveólogos, o sea que tenemos que aprender por ahí para echarle la mano y tener cuidado con el tratamiento inicial. No vayamos a bombardearlo de esteroides y sea un virus o una bacteria que nos responda por ahí a eso y la empeoremos. y aprender a comentar estos casos con todos nuestros amigos porque a veces necesitamos a alguien que nos abra los ojos de por dónde va. Muy buena clase. Muchas gracias doctora por su aporte. Mayelin, ya que estamos en el tema este de la uveitis, ¿qué experiencia tenemos con el uso de implantes que puedan controlar de manera prolongada la inflamación del vitreo, la vitreitis y la uveitis crónica? En el hospital doctor, hasta el momento lo único de depósito que utilizamos es la triamcinolona, pero si están descritos los implantes, inclusive hay artículos que usan el osurdez de depósito para controlar los procesos inflamatorios. No tengo experiencia con el tema ni con el medicamento, pero definitivamente sí sería muy bueno porque la enfermedad es meramente inflamatoria. Tuvimos una ola en el hospital de trastornos inflamatorios post quirúrgicos en el cual desde que se le quitaba el esteroide volvía la inflamación intraocular bastante grosera y lo que nos ayudó a manejarlos fue efectivamente colocar el esteroide de depósito. Le poníamos triamcinolona subtenum. al final esa ola lo controlamos con vitrectomía. Bueno, independientemente de que fueran inflamatorias y que le pusiéramos el esteroide de depósito que mejoraban perfecto, pero al mes volvió otra vez la inflamación y había ya el tercer mes inflamatorio tuvimos que decidir vitrectomizar a esos pacientes desde que vitrectomizamos el primero y vimos que respondió perfecto de si seguimos vitrectomizando a los demás al tercer mes y no había propionivactivo ni nada por el estilo algo no, meramente inflamatorio eh hacían una vitreitis y se mantenía solo con vitreitis eh y respondían perfectamente al esteroide pero desde que comenzaban a disminuirse volvía a encenderse y fue un grupo bastante significativo o sea que no fueron dos pacientes fueron por lo menos conmigo manejamos unos seis pacientes eh no sé con los demás atendin del departamento pero solo conmigo habían seis pacientes o sea que tenemos un número significativo de pacientes que respondieron perfecto a la vitrectomía después y ya no volvieron a inflamarse y eran pacientes que eran 20, 20, 20, 25 posfaco y que al mes le llegaron al al segmentólogo le llegó con 20, 20, 200 movimiento de mano y se y respondían perfecto al esteroide volvían a su 20, 30 volvían a inflamarse bajaban visión y cuando se vitrectomizaron mantuvieron su 20, 25 por curiosidad en la vitrectomía afectaban la base o sea hacían depresión escleral para llegar a la base o era simplemente una vitrectomía central central no nada de base solo solo central y le ponían esteroide o antibiótico después al final sí se dejaba de depósito posvitrectomía triamcinolona en cavidad solamente sin antibiótico nada de moxie nada de moxie hay unas cosas que yo sé que están con el tema de la esterilización de los instrumentos y la reutilización de los instrumentos sobre todo allá en el hospital y uno sabe que hay cosas que son inflamatorias que tú las esterilices y mates la bacteria si tú depositas algo de eso y puede ser corte eso puede ser sangre vieja quedan los antígenos que te crean esa inflamación crónica yo creo que tiene que ver mucho con eso y sobre todo los cartuchos que resterilizan para meter el lente intraocular sí sospechábamos de eso doctor pero respondían fenomenal al esteroide eso era como como que usted le ponía un pregnefrín cada dos horas y la visión volvía a mejorar se quitaba la vitreitis y el paciente volvía y era una vitreitis central o sea en el core y que solamente con entrar y hacer una vitreitis una vitrectomía conservadora mejoraba bueno hay que clasificar eso como un TAS ¿no? pero no había edema corneal y no había estrellas no había edema corneal no qué curioso bien doctor ahora el doctor Miguel Cruz quiere hacer un aporte también Miguel puedes quitar el habilitar tu micrófono hola buenas tardes oye muy buena tu clase Mayel y me gustó mucho para lo que pregunta el doctor Valle sobre la sífilis lo que he visto en la experiencia en el hospital es que tiene una presentación de pseudorretinitis los casos que me ha tocado ver de sífilis con manifestaciones oculares en esta presentación de la pseudorretinitis pigmentosa o también con una coreolretinopatía placoidea posterior en esas dos formas la he visto quería decir también en base a lo que usted preguntaba sobre trastornos endémicos en nuestro medio que hay casos descritos de episodios oclusivos secundarios a la infectación con virus del dengue que es algo endémico que tenemos acá y que hay episodios de vasculitis que se pueden presentar por el virus del West Nile y hay casos reportados del West Nile virus en República Dominicana o sea que eso es algo que hay que tener pendiente también el Caribe tiene un virus que es el virus del linfoma humano y este virus está asociado al linfoma y a la leucemia en nuestro en nuestro hábitat en el Caribe y también ha sido reportado como un causante de vasculitis o sea que esas cosas hay que tenerlo en cuenta pero también el dengue y lo de las sífilis que les mencionaba la pseudo retinitis pigmentosa quizás como más la vamos a encontrar gracias Miguel yo no he visto ni lo occidental aquí no yo creo que eso no tampoco no he tenido el gusto ni el placer de conocerlo tocando lo del infliximab si es el medicamento más común que tenemos ya cuando nuestros pacientes llegan a biológicos porque en la línea de los reumatólogos es el primero en poner o sea no es porque es el que mejor le va porque la limoab le va mucho mejor a las vasculitis pero en la línea de de clasificación de poner de el infliximab va primero entonces por eso si va bien con infliximab pues entonces nos dejan el paciente con infliximab pero no porque sea el que mejor le va o sea que le llevamos a dar la limoab le va mejor pero a ver entonces el infliximab es para aquellas casos de artritis reumatoidea o lo usan también en los casos autoinmunes de lupus o sarcoidosis o aquellas cosas es puramente para la artritis y los y los y la escleroderma no no es puramente para la artritis se usa principalmente en la artritis es como la primera opción ya cuando se decide llevar a biológico en la artritis pero está abierto el abanico el año pasado en septiembre noviembre no recuerdo cuando se hizo el congreso de reumatología se tocó el tema y se abrió el abanico a más patologías en lupus no no tengo la experiencia de que lo estén poniendo pero en las vasculitis por lo menos cuando ya comiencen a tocar ojo si no lo no lo agregan tú sabes que cuando nos regalaron el abastin para el hospital que ahora lo tenemos y como uno de los medicamentos de alto costo en nuestro hospital yo sé que ustedes lo saben yo le pregunté si tenía inflixumab toluxizumab o embrel que es el factor de necrotizante tumor necrosis factor el tema es que no 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 lo tienen no nos lo quisieron dar tampoco yo creo que lo tienen pero no no nos lo quisieron poner allá porque también ¿cuál medicamento disculpe? eran tres que yo había solicitado el toluxizumab ok porque también lo tenían en el tema de la tiroides y en el manejo de la tiroides el inflixumab que lo usan en en la artritis y el y el embrel que es el de el para el factor de tumor necrotizante ¿no? eso es factor necrotizante de tumores pero nada menos y yo sé que hay embrel porque el embrel existe pero no nos lo quisieron adjudicar allá yo creo que era más para que los pacientes que tuvieran esos problemas no fueran al hospital que de ojo estos son pacientes que tienen otras enfermedades que no que mejor se atienden en reumatología y dermatología y qué más a mí me ha resultado mucho interconsultarlo con reumato siempre y que sea reumato el que le manda el tratamiento es más o sea le dan le dicen el sí más fácil el gobierno para cubrir el medicamento que cuando se manda meramente de oftalmología o sea que siempre tengo un reumatólogo amigo mira tengo esto si soy yo que le mando porque usualmente también los reumatólogos mandan mucho estos pacientes pero si este es de oftalmología en lo bocayana y arada en esos pacientes que se interconsultan con reumato me ha resultado mandárselo a un reumatólogo y el reumatólogo que decida mandar la carta nos prestan más atención así parece que es eso ellos quieren limitar el o sea es igual que la resonancia magnética en un tiempo no quería que solamente los neurólogos y neurocirujanos y neurooftalmólogos la recomendaran pero era una manera de limitar la indicación indiscriminada de esas pruebas ¿no? sí digo hay que mucha gente que inventa también no sabe así que mejor que lo limiten tú sabes lo que yo quisiera un día esto porque uno va a los eventos y hoy día la PCR del vitrio es decir hacer una biosea vitrio y someterla a PCR es como el sine qua non para el diagnóstico de muchas de estas enfermedades y tú encuentras los linfomas y encuentras todas las que has mencionado ¿no? pero parece que uno tuviese que montar un laboratorio con PCR y acá y ahora que ustedes ven las dificultades para la PCR en las pruebas de coronavirus pero yo sueño con que algún día el laboratorio nacional o algún lugar que pueda tener uno acceso y que tú digas no sé qué es lo que produce esta uveitis y pudieras mandar el vitrio ah mira es una toxoplasmosis o es una sarcoidosis o es algo por el estilo sería una gran cosa así es una vez intentó hacerle una PCR a un paciente de él y no no pudo yo siempre he dicho que nosotros pudiéramos hacer una trampita y agarrar alguna vez de las pitrectomías que hacemos mandar las primeras muestras que sacamos del vitrio y las piraríamos con una jeringuilla ¿no? y decirle hámale una prueba de IgG de torsoplasmosis no hay que decirle que viene del vitrio a ver qué pasa justo hoy hablábamos de eso yo decía que hay que bueno hablábamos que hay que acercarse primero a un patólogo yo creo que deberíamos más más que por citología y laboratorio a patología y pedirle a patología hablar sentarnos mira eso es lo que quiero le comentaba que me pasó con una paciente que estaba descartando herpes y me mandaron que no que negativo para herpes pero me mandaron los títulos cuando yo decido buscar en la literatura y veo los títulos que me mandan para vitrio está exageradamente alto claro que si fuera para suero está negativo porque no son significativos entonces yo entiendo que ellos hay que orientarlos y si nos acercamos y buscamos un patólogo amigo y un laboratorio amigo yo creo que pudiéramos quizás llegar a algo alguna conclusión pero tú te pones a ver yo puedo hacer una pulsión lumbar y buscar líquido para diferentes infecciones si tomas virus y cosas herpes y que más y te lo hacen ellos hacen un descarte como de 25 patologías diferentes pero en el vitrio al final no se nunca ha salido nada pero lo han mandado Miguel comentaba que tuvo un paciente que lo mandó a Amadita Miguel estás ahí para que comentes ese paciente y al final le salió como muestra insuficiente no creció nada sí pero no siembra no tendría que ser IEGM sí doctor nosotros tuvimos un caso de acute retinal necrosis por por herpes en un paciente con HIV y ese paciente primero llevamos una muestra de acoso y nos dijeron que la muestra era insuficiente entonces luego lo que hicimos fue que llevamos una mayor cantidad de humor acoso y entonces Amadita tiene una tecnología que analiza por PCR líquido cefalorraquidio y como decía la doctora Valls ellos detectan 25 patógenos en líquido cefalorraquidio esto para una prueba rápida para pacientes que tienen meningitis de origen inespecífico entonces ahí sí le hicimos la trampita y dijimos bueno como líquido cefalorraquidio es un ultrafiltrado de plaja pues el acoso también entonces le dimos la muestra ellos nos dijeron bueno probablemente lo vamos a identificar probablemente no pero en ese caso no lo identificamos esta prueba de líquido cefalorraquidio para por PCR que ellos tienen cuesta 9000 pesos y para que tengan una idea una PCR para citomegalovirus y para herpes tipo 1 y para tipo 2 en el mismo madrid enviado a los Estados Unidos cuesta 400 dólares cada uno entonces decidimos hacer la trampa con esta prueba para líquido cefalorraquidio pero en ese caso no resultó no quiere eso decir que no vaya a resultar en los otros casos o sea que se puede seguir intentando pero yo yo entiendo que la del humor acuoso es cierto que la muestra puede ser insuficiente más si son tantas pruebas que le van a hacer pero yo me imagino que sería no sería igual si tú coges lo que yo haría es conectar la jeringa de 10 CC o de 5 CC a la aspiración que uno no puede hacer ahí mismo cuando y es el primer aspirado que tú haces cuando empiezas la vitrectomía que estás en el centro ahí el asistente está aspirando 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 hasta que tú tienes vamos a decir un CC y medio dos CC de volumen y esa es la que tú le mandas al laboratorio ok si nosotros lo hacemos así hacemos esa biosevitra que usted dice en todos los casos de endophthalmitis pero no nos ha tocado hacerlo en un paciente con una uveitis y mira y yo te digo la verdad yo que pago 2 mil pesos para hacerme un coronavirus 9 mil pesos por 30 pruebas regalos es correcto todo es correcto eso está súper y justo yo le comentaba a la doctora Báez y a Miguel que el doctor peinado que es el de laboratorio peinado con el que trabajamos en el hospital fue con el que se hace los trabajos y la patología tanto de las biopsias que se hacen para como para las que hace oculoplastia y con ese fue que trabajó la doctora Paniagua de cerca para el estudio del retinoblastoma entonces justo le escribí a la doctora Paniagua porque él es patólogo ella me confirmó entonces para mañana llamarlo y ver si con él podemos trabajar esa parte doctor que eso oiga que casualidad que lo comentamos hoy Miguel y nosotros y nosotros ahí en cirugía otra cosa que se puede hacer doctor Valle que podemos tener en cuenta en el hospital es el coeficiente de Goldman-Wittman este básicamente es tomando muestras de acuoso midiendo la IgG específica por ejemplo para toxo en el acuoso y midiendo la IgG para toxo en sangre en plasma se hace una división y ese coeficiente es bastante específico para infectación aguda se puede utilizar en toxo se puede utilizar en herpes es otra estrategia que podemos tener bajo la manga y no hay que hacer IgG PCR o sea solamente con IgG en acuoso y IgG en plasma nos puede ayudar bastante si pero yo te digo la verdad si yo tengo un poquito de toxo en IgG en humor acuoso olvídate que es toxoplasmosis claro claro me iría por eso yo no yo no tendría que esperar a Goldman Whitman para que me diga que es ahí te digo porque pareciera es que es tan común por ejemplo aquí el problema está en que el 80 y pico por ciento de la población te da IgG positivo la toxo y entonces cuando te da positivo uno dice pero será que está activo en el ojo o es que tiene la cédula como cualquier dominicano ¿te entiendes? ahí es que está el problema si definitivamente nosotros necesitamos mejorar con la PCR el acceso a PCR para hacer un diagnóstico más exacto de estas UVIT inespecíficas eso es algo que hay que trabajar yo lo que te voy es que porque donde lo están haciendo de manera y no hay un laboratorio en Buenos Aires que te hace PCR para las diferentes infecciones ¿no? pero imagínate tú tienes un país con una población que es ocho veces más grande que la nuestra y entonces para ellos no les es difícil y porque tienen suficientes casos que son sometidos para la PCR pero aquí ¿cuántas PCR tú vas a hacer en un año? esto fue lo que dijimos esta mañana que es probable que no nos o sea hasta ahora no nos ha resuelto porque quién sabe si en un año tenemos uno o dos exacto y para los laboratorios no es tan rentable para dos pacientes y vamos a suponer que todos decidamos todos los uveólogos y retinólogos decidamos mandarlo al mismo laboratorio podrán conseguir cinco probablemente en el año pero tú sabes tú sabes una cosa Jazmín que uno que sabe cómo se hace la PCR ya sabemos que la máquina está aquí porque lo que lo que hace la máquina es la reacción luego el kit tú seleccionas y compras el kit para toxo el kit para esto el kit para pseudomonas el kit para o sea eso es lo que se le pone a la máquina entonces el tener la máquina ya está y más ahora con la epidemia o sea que eso es lo que hay que buscar o sea que la PCR no es un no es como cuando te hacen el IGR que es por electroforesis eso es por electroforesis entonces tú mides por electroforesis y buscas si está la IGR específica en la reacción de polimerasa hay un proceso una reacción química que identifica esa polimerasa a través de la reacción en cadena de la polimerasa que te es específica a diferentes organismos amplificación de nucleotras así es muy interesante hay que buscarle la vuelta yo tengo conexión directa con Priscila la del laboratorio de referencia hija de Patricia León y ella estudió eso o sea que además Patricia León cualquier cosa lo que pasa es que es por volumen es un negocio para ellos yo no voy a traer unos reactivos para tener solo parado a la realidad para que me ordenen uno al año eso no va y entonces con dichosos códigos que tienen en las ARS que los primeros que buscan a ver si la prueba está en el catálogo para decirle que no entonces son pruebas caras y seguro que no están en el catálogo bueno excelente muchas gracias muchísimas gracias a todos por su aporte y por escucharme bueno quiero aprovechar para invitarlos a mi clase de la próxima semana que es hallazgos oculares en pacientes con VIH será las 6 de la tarde igual que hoy le estaré avisando por los diferentes medios el día confirmar el día mira por cierto hay una de el 25 de mayo no me coloqué de acá de Jejundes sobre la VIH que parece que va a ser va a ser en la tarde a las 4 el lunes ajá eso es el lunes doctor ajá tenganlo presente que no combinen con nada porque así hay que oírlo así es muy bien y mañana que hay mañana en Jezakami está el doctor Servando presentando según lo de los seguros médicos ok bien ajá las compañías de seguro y la oftalmología mañana a las 6 de la tarde a las 4 sí ok no gracias buenas noches igual pasen buenas chao a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde